Un cordial saludo, mi nombre es Hermel Espinosa, soy del departamento de Nariño, Tablón de Gómez. La canción que voy a interpretar se llama Volver a Empezar, de Alejandro Lerner, con mucho cariño. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto, llevo el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anida en mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el fuego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos. Yo seguiré adelante, atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el fuego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Que no se apague el fuego. 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 Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, volver a empezar. Volver a empezar, volver a empezar. occupation. Cop protection. Cop protection. Fue防 protection. Ac brush con limpio. Fue con limpio. Veraieron��. Gracias por ver el video